La Guardia Civil interviene en dos pozos hallados en la comarca de Almazán. Ambos estaban en desuso. Los sucesos de Totalán con el fallecimiento de Yulen han sensibilizado a la población que se ha encargado de alertar a la Guardia Civil sobre su presencia. En la zona de Almazán, por ejemplo, se han detectado una decena y se han señalizado dos con el correspondiente aviso a sus propietarios. Más que legales, que eso está por determinar todavía, hasta que la autoridad competente no lo afirme, que están en desuso o descuidados. Entonces sí que un pozo, una vez que queda en desuso, tiene la obligación y titular de dejarlo en condiciones de seguridad. Bienvenidos. Es jueves 28 de febrero. Comenzamos con nuestro tiempo de información, aquí en La Ocho Soria. En el próximo mes, gracias a las nuevas incorporaciones, la plantilla de la Guardia Civil en Soria llegará a estar al 90%, con un incremento de 24 efectivos. Soria es uno de los lugares más seguros de España, según indica el ratio de 26 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, casi la mitad de la media española y muy por debajo de la media europea. Los delitos que más han crecido son las estafas telemáticas. El jueves, el ardero ya se celebra en la capital. Antes de las meriendas y las cenas a base de chorizo y huevo, los más jóvenes se han acercado a los parajes cercanos al casco urbano para dar comienzo a las celebraciones de carnaval. Uno de los más concurridos es el de los royales. Este año, el habitual frío y la nieve han sido sustituidos por temperaturas más que agradables para estas fechas. En los deportes, la vuelta de Pichu a Tienza podría ser una de las novedades no de Numancia ante el Sporting. Lo decimos en condicional porque Carlos Gutiérrez, que le sustituyó al tener que cumplir el partido de sanción, lo hizo lo suficientemente bien. López Garay tendrá al menos la duda en el centro de la defensa. Eso seguirá presente mañana en toda la provincia. Amaneceremos con nubes altas que se irán disipando a lo largo de la jornada. Los cielos continuarán prácticamente despejados. Las temperaturas mínimas podrían ser de hasta 4 grados negativos, pero los termómetros subirán hasta los 20 grados positivos. Las actuaciones en la cabecera del Duero para evitar desbordamientos son prioritarias para la Confederación Hidrográfica del Duero. Así lo ha hecho saber la presidenta de la entidad, que ha visitado hoy Soria para mantener un encuentro con la delegada del Gobierno en Castilla y León, además de con el delegado regional de Traxa. La CHD invertirá en el próximo periodo 2019-2020 14 millones de euros en la comunidad destinados a llevar a cabo actuaciones en la cuenca del Duero. De ellos, 1,5 irán para intervenciones en la provincia de Soria. Del 15 al 18, actuaciones en toda Castilla y León por unas 516, por un importe cercano a los 17 millones de euros. Ahora, para el año 19, están previstas también una serie de actuaciones dentro de la propia estrategia, de los cuales están valoradas cercano para el 19 en 14 millones de euros y que para invertir en la provincia de Soria sobre un millón y medio en este tipo de actuaciones. En unos días se presentará una nueva oferta de empleo público. Así lo ha anunciado Virginia Barcones en la mañana de hoy. Lo ha hecho en el transcurso de su visita a la comandancia de la Guardia Civil de Soria, en la que ha puesto en relieve la importancia por seguir fortaleciendo las plantillas de los cuarteles del medio rural. En el próximo mes, gracias a las nuevas incorporaciones, la plantilla de la Guardia Civil en Soria llegará a estar al 90%, con un incremento de 24 efectivos. Soria es uno de los lugares más seguros de España, según indica el ratio de 26 infracciones penales por cada mil habitantes. Casi la mitad de la media española y muy por debajo de la media europea. Los delitos que más han crecido son las estafas telemáticas. Esperemos que en los próximos días también salga una nueva oferta de empleo público para 2019 que nos lleven esa senda de la recuperación de aquellos cuarteles que tenemos desplegado a lo largo y ancho de esta provincia, donde era más que necesario dar un impulso. Los sucesos de Totalán con la muerte del pequeño Yulen han puesto de relieve la peligrosidad de los pozos ilegales o abandonados sin la suficiente protección. En Soria, en la comarca de Almazán, la colaboración ciudadana ha llevado a la Guardia Civil a señalizar dos pozos antiguos. En esta zona ya se han detectado una decena similares. En el caso de Soria, más que ilegales, se trata de pozos abandonados ubicados en zonas de regadío. Este está localizado muy cerca de la vía del tren a su paso por Almazán. No es muy profundo, apenas 4 metros y 60 centímetros de diámetro. El nivel del agua no llega al metro, pero entraña peligrosidad a no estar ni tapado ni siquiera señalizado. Habrá pozos legales que no cumplen la normativa de seguridad y habrá también pozos ilegales. Nuestra creencia es que este pozo en concreto es un pozo legal que se ha descuidado con el paso de los años y sí, si el propietario tiene la obligación de cumplir la norma de seguridad o incluso la administración podría poner ella las medidas de seguridad a cargo del propietario. La Guardia Civil tiene localizada una escena de pozos por la comarca, aunque calculan que puede haber muchos más por las zonas regables de la provincia. Lo primero que hacemos para tratar de evitar otro accidente es señalizarlo con los medios de que disponemos y acto seguido damos cuenta a las autoridades competentes en la materia. En el caso de estos dos pozos ya han localizado a los propietarios y les han informado de lo que deben hacer. Los sucesos de Totalán han sensibilizado a la sociedad hasta el punto de que la colaboración ciudadana ha sido esencial para afrontar este problema. De momento no se han registrado daños personales aunque años atrás hubo perros de caza que cayeron en uno de estos pozos que fueron rescatados por sus dueños. Los trabajadores municipales están más que cansados del contexto en el que se desarrollan sus funciones. Representados por los sindicatos con misiones obreras, uso y CESIF, esta mañana han anunciado el inicio de una campaña bajo el epígrafe Orgullo de ser funcionario por la que se reunirán cada jueves a las 12 de la mañana frente a la Casa Consistorial. Lo harán para denunciar la desidia de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Soria para negociar con sus propios trabajadores y señalaban en la presentación algunas irregularidades que se cometen en el Ayuntamiento con el personal. Aseguran que el convenio aprobado en 2015 se incumple por completo y que cada vez hay menos funcionarios de carrera, además de que las plazas se cubren con entrevistas personales en muchas ocasiones adjudicando los puestos a dedo y atendiendo a la fórmula del enchufismo. Lo único que se ha provocado es una mayor conflictividad laboral de cara a que medianamente es el juzgado el que lamentablemente tiene que resolver estos problemas. En la inspección de trabajo se van a tratar 17 denuncias de sindicatos y trabajadores del Ayuntamiento de Soria. A alguien se le debería caer la cara de vergüenza. 17 denuncias. Hoy es Jueves Lardero sinónimo de meriendas y cenas a base de pan, chorizo y huevo como manda la tradición. Antes de eso los más jóvenes que hoy no tienen clase lo celebran también como es costumbre por los alrededores de la capital. Nos hemos acercado a los Royales uno de los lugares más frecuentados por ellos. Está en el Pinarcillo el castillo pero sobre todo los Royales es el lugar de la capital más concurrido por los chavales para celebrar desde primeras horas el Jueves Lardero. Este año un poco menos de gente pero bueno está guay para pasar el día y tal. Los amigos dijeron de venir aquí y pues aquí nos hemos reunido todos. Es el segundo año que vengo y la verdad es que te lo pasas bien aquí con los amigos y con la gente. Llevo viviendo tres años aquí y con mis amigas pues lo pasamos bien por ahí, aquí en el monte mira cuántos chavales hay. Unos mil kilos de basura que se acumulan en esta zona de los Royales por eso el consistorio ha habilitado unos contenedores para que los chavales hagan un uso responsable de la zona. Una de las principales preocupaciones de los padres tienen que ver con el consumo de alcohol. La gran mayoría de los que se concentran en esta zona son menores. Pues lo principal es el bocadillo aquí esto es fundamental para matar el hambre pero aparte para matar el tiempo pues hay que llevar un poquito de limón el seven up que esto ya es pasado esto para chupitos y esto es la bebida principal. No, no es para tanto si controlamos tal poco para pasártelo bien nada más. Este año por lo menos durante la primera parte de la mañana la afluencia ha sido algo menor que en años precedentes curiosamente cuando la temperatura ha sido la más benigna que se recuerda pues tradicionalmente la nieve y el frío no han faltado a su cita en este día que sirve de inicio para los carnavales. Y como han podido ver el juez Lardero es el día en el que muchos jóvenes orianos se inician en el consumo de alcohol y drogas. La prevención es fundamental pero también la educación en casa. Comienza el carnaval y con él varios días de celebración y de fiesta pero aunque a muchos jóvenes no se lo parezca puede haber un jueves Lardero sin alcohol. Haciendo uso de otros elementos y otras herramientas como puede ser pasar una jornada con los amigos y amigas. Para los psicólogos el problema está en casa la permisividad es demasiada y a veces es necesario marcar unos límites aunque sea básicos. La salida de hoy de los chicos de los adolescentes deberíamos controlar la más los padres los educadores y sobre todo las fuerzas de seguridad. Un control de a qué hora sales con quién vas a dónde vas y a qué hora vuelves es lo mínimo pero por supuesto lo que hoy se diga a los hijos tiene que estar refrendado con una educación anterior y una formación en un día los chicos no cambian ni te hacen caso. Cruz Roja trabaja semanalmente con jóvenes de entre 12 y 17 años para que aprendan a hacer uso de un ocio responsable. Este año harán hincapié en la información a través de las redes sociales. Para que las y los jóvenes sean conscientes de esos riesgos asociados al consumo de drogas y luego puedan tomar la decisión en consecuencia con los efectos que tienen sobre su salud. Y además de ser responsables en el ocio también hay que serlo a la hora de cuidar el entorno porque si el jueves además del ardero es limpio será más fácil que todos puedan disfrutar de la fiesta. El buen tiempo y la sequedad en el ambiente han traído consigo las alergias este año con más fuerza que temporadas anteriores. Las consultas permanecen llenas y cada año se incrementan los pacientes que desarrollan los síntomas. Este diagnóstico ha llegado con fuerza en pleno febrero. En tu caso eres alérgico a pólenes de primavera. Una primavera que a falta de unos días en el calendario ya se siente en el ambiente y en las consultas de alergología. El nivel de polen está siendo muy alto sí que es verdad que en febrero ya empieza todos los pacientes que son alérgicos a esta familia empiezan a tener síntomas pero este año por la sequedad por el buen tiempo estamos viendo que hay muchísimos más pacientes los que eran alérgicos que están teniendo síntomas y muchos pacientes que están desarrollando este año por primera vez síntomas con este polen. Árboles como los cipreses son los causantes de estas tempranas alergias ambientales que ofrecen unos síntomas muy similares a los del catarro. Ante la duda lo mejor es visitar al especialista ya que las alergias se pueden desarrollar a cualquier edad y cada año son más frecuentes a causa de factores como la contaminación o la alimentación. Es una enfermedad crónica una vez que la adquieres la mantienes de por vida y es una enfermedad de gente joven hay gente mayor también pero de gente joven y sana con lo cual el número de pacientes alérgicos va aumentando siempre porque es todos los que tenías el año anterior más los que este año desarrollan alergia nueva. Y esto acaba de comenzar las consultas permanecerán llenas hasta agosto una larga temporada de picores y moqueos. Conoce nuestra provincia Sodia Víjela La Diputación Provincial de Soria aportará 20.000 euros al programa Circuitos Escénicos de Castilla y León Agreda, Almazán El Burgo de Osma Olvega y San Esteban de Gormaz acogerán en total 43 representaciones teatrales durante todo el año Cada uno de estos municipios recibirá para ello 4.000 euros Además la Junta colabora en este programa con más de 20.000 euros El objetivo de esta iniciativa en la comunidad es fomentar la creación y la formación de públicos alrededor de las artes escénicas Y llegamos ya al tiempo de deportes La vuelta de Pizzo a Tienza tras cumplir un partido de sanción podría ser lo más destacado del once del Numancia el domingo ante el Sporting Los Pajaritos Hasta la pasada jornada en la defensa lo había jugado todo Sin embargo la victoria en Almendralejo podría dar continuidad en su lugar a Carlos Gutiérrez que cumplió muy bien con su cometido El pichu a Tienza que junto con el portero Juan Carlos lo había jugado todo hasta hace dos jornadas todavía le da vueltas a la expulsión ante Osma que le costó la sanción que cumplió frente al Extremadura Descansando Al final fue una mala decisión la que tomé de esa protesta de esa expulsión por eso no se puede descansar no se debe no se puede salir del equipo por eso pero bueno pasado eso con ganas de devolver a poder estar disponible esta semana de pelear entrenando para ver si hay oportunidad de volver a jugar Habrá que ver por lo tanto si López Garay sigue confiando en el que hasta ahora ha venido siendo su mano derecha sobre el campo o apuesta por la continuidad de Carlos Gutiérrez más allá de esto ganar a Extremadura supuso alejar el descenso en 11 puntos aunque la promoción sigue estando muy lejos a 10 es decir ahora mismo el equipo está en tierra de nadie ante la duda hay que apuntar siempre hacia arriba estamos una buena distancia estamos bastante lejos ahora mismo por qué no mirar más hacia arriba que hacia abajo que es lo bonito pero bueno yo creo que todavía queda mucha liga no hay que despistarse que aquí pierde dos partidos gana los de abajo y otra vez está todo apretado así que cuanto antes consigamos la permanencia más tranquilos estaremos hasta final de temporada otro que podría volver en este caso tras superar la lesión es Ollarzún la única baja segura es la de Mateu el otro jugador que ocupa también esa posición en la banda izquierda al valenciano aún le restan entre una y dos semanas de recuperación el próximo domingo el estadio de los pajaritos recibirá el Sporting de Gijón los asturianos se situan tan solo a un punto por debajo del Numancia en esa clasificación el conjunto asturiano se quedó sin opciones en su último encuentro en casa en el Molinón perdieron 2 a 3 contra el Rayo Majadahonda el Numancia aprovechará la ocasión después de su primera victoria en casa aunque ninguno de los dos equipos atraviesa su mejor momento Soria coge este domingo la final del campeonato de España Autonómico de Rugby concretamente del Grupo B una competición que determinará el equipo que ascenderá de grupo y por el que rivalizarán las selecciones de Aragón y Castilla y León en las categorías de Sub-18 y Sub-19 la agrupación ganadora de esta final pasará al Grupo A donde juegan los equipos de Cataluña Madrid o Andalucía las competiciones comenzarán a las 11 de la mañana del domingo en el anexo de los pajaritos además al finalizar el campeonato se realizará un tercer tiempo en un establecimiento hostelero de la capital se iba a celebrar en Logroño en La Rioja este fin de semana pero resulta que por imposibilidades pues han buscado un terreno neutral entre Castilla y León y Aragón y en este fantástico estado de las autonomías pues ese territorio neutral va a ser la provincia de Soria los viernes te gustarán más que nunca viernes sábado y domingo el día de Soria en las revistas 10 minutos y magazine estarán en tu kiosco la oferta editorial más completa del momento por sólo 2 euros desde el viernes el día de Soria tu periódico mañana la provincia amanecerá con nubes altas que se irán disipando a lo largo de la jornada los cielos continuarán prácticamente despejados las temperaturas mínimas podrían ser de hasta 4 grados negativos pero los termómetros subirán hasta los 20 positivos P de profesionalidad A de apoyo C de cercanía PAC 2019 en Caja Rural de Soria la tramitación de tu ayuda PAC es algo más que unas letras un servicio 100% profesional y cercano aportando soluciones y productos disfruta de la seguridad y ventajas de trabajar con Caja Rural de Soria del 1 de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019 Los cielos amanecerán prácticamente despejados mañana en el este de la provincia en puntos como Olvega se alcanzarán temperaturas de hasta 17 grados unas máximas que serán ligeramente más altas en el entorno de la capital aquí los termómetros rondarán los 20 grados en tierras altas esas máximas podrían ser algo más bajas las mínimas no irán más allá de los 2 o 3 grados bajo cero en la zona de Pinares se repite la tendencia cielos despejados máximas de 17 grados y mínimas de menos 3 en Cobaleda Cabrejas del Pinar o San Leonardo de Yahweh en el entorno de la ribera el mercurio subirá un par de grados hasta rondar de nuevo los 20 de máxima en Almazán y alrededores de nuevo cielos poco nubosos y 18 grados de máxima en puntos como Berlanga de Duero las mínimas podrían bajar hasta los 5 bajo cero en Morón de Almazán en Medinacelio Santa María de Huerta también se disfrutará de un clima casi primaveral en Soria Capital en los cielos se mantendrán algunos intervalos nubosos tanto en las primeras horas del día como por la noche las temperaturas podrían bajar hasta los menos 4 aunque se llegará también a unos primaverales 20 grados y la tendencia continuará el fin de semana el sábado se espera un día sin nubes el domingo las temperaturas subirán ligeramente y podría aparecer nubosidad ya el lunes bajarán los termómetros de forma notable y llegarán las lluvias pues como ven con la información meteorológica dejamos hoy nuestro tiempo de noticias en este jueves lardero como siempre gracias por acompañarnos